Santo es el que vive Santa es el que reina Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesadero Santo en el sepulcro Santa es el que vive Derramada en la cruz Corrió su sangre por el madero A él no lo mataron, se entregó primero De tal manera, amó Jesús Que entregó su vida en la cruz No dijo nada, no abrió su boca Le hieren, le golpean, pero él perdona De tal manera, amó Jesús Que entregó su vida en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo en las alturas, santo en la cruz Todos poderán, como un pez en las nubes Volverá coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinará Todos volverán como un rey en las nubes Volverá coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinará Todos volverán como un rey en las nubes Volverá coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinará Todos volverán como un rey en las nubes Volverá coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinará Santo es el que vive, santo es el que reina Santo es el que reina, Santo es el que reina Santo es el que reina, Santo es la tierra ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Con coronas de autoridad Reinarás 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 Reinarás